Música Mañana miércoles usted y yo tenemos una cita desde las 7 de la mañana Hasta las 9 y media por Canal 27 en su mejor revista Con Voz en Sociedad Con entrevistas, información, espectáculos, parándulas Y todo lo que usted se merece Ya lo sabe, de 7 a 9 y media en Con Voz en Sociedad Los esperamos